¿Qué tal amigos? Hoy continuará el calor, temperaturas que rebasarán los 34-35 grados en algunos puntos en el interior del estado y sobre todo en zonas del centro del estado, pero un poco más elevada hacia la zona sur y la zona de los altos. Por ejemplo, en Bolaño los termómetros pueden rebasar los 40 grados allá en la zona norte, también en los altos norte, o sea que temperaturas muy cálidas para hoy en la tarde en buena parte de nuestro estado. Ausencia de lluvias. Estamos ya terminando ese periodo seco, ya mañana vamos a ver un poco más de nudosidad e incluso aquí en la zona metropolitana pueden ocurrir algunos aguaceros dispersos. Hay que estar al tanto porque todo parece indicar que ya a partir de mañana, finalizando el día de mañana, jueves, viernes, ya vamos a estar dentro de la llamada temporada de lluvias. Se van a sistematizar más las lluvias, pero ojo, solamente en algunas regiones, región sur, ciénaga y también aquí en zonas del centro. Ya posteriormente, en los próximos días, comenzará a sistematizarse para otras regiones, como se trata la zona de los altos, altos norte, sobre todo la zona norte y finalmente hacia la región de la costa. Pero bueno, ya estamos próximos a que este calor tan intenso comience a declinar ya a partir del jueves. Las temperaturas van a ir máximas, van a ir un poco más a la baja. Eso es lo que tenemos, pero ya saben, nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa CDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara, en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara y mi página web www.agromet.com.mx, también este mi canal de YouTube. Así que ya saben, vamos a ver, aquí está, tenemos a varias personas que ya están comunicándose con nosotros. Susy de la Cruz, saludos como siempre. A Rentería Cardona, saludos a Rentería Cardona, saludos. Esperanza, saludos a Rafael Plazola, armenta, también saludos desde Cocula, qué bien. Muy buenos días allá en Cocula. También a Fabiola, a Jorge Flores. Ariana Cabello y en general a todos a todos los que se van a estar comunicando y viendo este video posteriormente que tengan un excelente día